Por el lloro que nadie acelera, nadie envuelve en el sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a beber Después te resignarás, cuando yo no me vuelvo a ser ¡Ay! ¡Qué bonito! Nadie acelera en el mundo de mi cama ¡Así, así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Adiós a luz que se quede Cielo no les quise cantar Suerte que veamos el lucho Ya no hay pie ni de nada No llore, no llore, no llore que muere Que para siempre se va Cuero por los que se quedan Si los pueden Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último amigo de este mundo No me llore, que nadie acelera Nadie envuelve en el sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a beber Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a beber ¡Ay! ¡Ay! Muchas gracias Dile un aplauso para todos ustedes ¡Bravo! ¡Bravo!